Lo único que queremos, queremos salud y queremos seguridad. Hay dos centros escolares a cinco metros de la calle. Llevamos con nuestros hijos a este colegio y vamos andando por la carretera. Los niños se suben al autobús escolar que se para aquí, en esta carretera, y van corriendo porque paran el tráfico. Los niños no son mayores, no se pueden controlar. Podemos controlarlos lo que podemos, pero este tráfico no es normal. No es normal este tráfico en un barrio, no es normal. Hay 30.000 coches todos los días pasando por aquí. 30.000 coches. Esto es una cosa que un barrio no puede soportar. No es bueno para la salud, no es bueno para la seguridad.